El último viernes de mayo de este 2024 y bueno, cómo no recordar, recién con lo que escuchábamos a Norita Cortiña que se nos fue, gran luchadora, madre de Plaza de Mayo, después seguramente vamos a estar haciendo algún tipo de homenaje con los compañeros, pero bueno, hacer una pequeña mención a quien ha inspirado y acompañado muchas, pero muchas luchas. El pensamiento lo quiero compartir con los compas o con el compañero y la compañera en un ratito, pero sí son orgullo, orgullo nuestro las madres de Plaza de Mayo. Hoy, metiéndonos un poquito en la editorial de este viernes, podemos ir de atrás para adelante, de adelante para atrás, como más te guste. Ayer hubo paro de trenes y según la tele y la radio, ya que siempre acá hablamos un poquito de la información y la desinformación, si vos no viajabas en tren, era la catástrofe, era la hecatombe mundial viajar en tren. Yo te digo, la verdad, viajé en tren, 30 kilómetros por hora, el máximo permitido para los trenes era de 50 kilómetros por hora, o sea que no es que tampoco iban a una velocidad tan anormal. El trayecto personalmente que hago, digamos, son 3, 4 estaciones, transcurre varias vías, por lo cual yo supongo que el límite siempre habrá sido el de 30 kilómetros por hora. Un viaje normal. Ahora bien, yo realmente tenía ese día puesta en mi casa la tela, algún canal de noticias, y estaba escuchando una radio, si no me equivoco, Radio Rivavia, y parecía que tenían corresponsales en la calle, como lo está viviendo la gente, los noticieros era de que las estaciones, que no sé qué, y bueno, la realidad efectiva daba que no había hecatombe mundial, ¿no? Cuestiones de que el que no la vive, y eso es lo interesante de lo que hablamos siempre acá en este programa, el que no la vive a veces, se cree lo que le terminan diciendo ahí, ¿no? Entonces uno realmente iba preparado, salía más temprano, y después al final llegaste más temprano, viajaste bien, bueno, por suerte llegué temprano al trabajo, ¿no? Y cuando nos vienen a contar a veces, que es esto a lo que quiero ir, nos la vienen a contar, ¿no? Adiós Omar, se nos va el compañero justicialista. Cuando te la vienen a contar, vos tenés que ir a comprobar, ¿no? No estábamos hablando de un hecho histórico, de la batalla de Waterloo de Napoleón Bonaparte, ¿no? Por supuesto que estaría bueno que investigar sobre esos sucesos, y tampoco quedarte con una sola lectura, ¿no? Sobre los sucesos históricos. Pero cuando vivimos en el día a día, cuando hay cosas que podemos verlas, es lindo hacerle también, como decíamos la semana pasada, decíamos de hacer un ejercicio. Está bueno ir, che, uh, mirá, dicen que hay paro colectivo, ¿sabes? Me voy a ir a tomar el colectivo. Y viene el colectivo. Bueno, entonces, al final no era tan problemático. Digo, había un paro colectivo que parecía que nadie podía viajar, y vas a parar el colectivo y viajás, y bueno. ¿Qué onda? Bueno, por eso, siempre vayan, lo mismo con el paro de trenes de ayer. Lo mismo también con, y ahí seguimos yendo para atrás, podemos ir al miércoles ahora. No había GNC en la República Argentina. No solo en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Sino que en la República Argentina había una orden de que no se podía comercializar gas natural comprimido. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Como cuando no hubo nafta, no pasó nada. Ahora bien, para los medios hegemónicos, para las redes sociales que desinforman con información, éramos Venezuela. Yo me acuerdo que hace unos meses hubo un día que parecía que no había nafta. Aparte, no era que no había nafta. Había ciertas estaciones de servicio que no tenían nafta porque estaban todos ahí presionando y diciendo que iba a subir, que esto y lo otro, y que la gente fuera a cargar, cuando en teoría en la Argentina, acá no había nafta, y sí había colas en las estaciones de servicio, porque lo que sucedía era que se formaban grandes colas por miedo a un supuesto desabastecimiento que nos hacía parecer a Venezuela, a la Venezuela que te venden por los medios, a la Venezuela que en teoría tiene problemas de abastecimiento de petróleo, que tiene problemas de abastecimiento de alimentos, y bueno, a eso que han logrado durante muchísimos años equipararlo con el mal, decir que ser Venezuela está mal porque es sinónimo de hiperinflación y desabastecimiento. Bueno, según esos medios, que tienen esa visión de la Venezuela bolivariana, éramos Venezuela porque había que hacer cola para cargar nafta. Ahora, cuando llegamos al día miércoles, que no había gas, vos, el tachero que maneja mayoritariamente, el tachero y los fleteros laburan y tienen GNC, no había gas, no pudieron cargar gas, perdieron ese día el aguro, y no pasó nada, ¿no? Decían, según estos medios, ¿no? No, hay problemas de importación, problemas de Alberto que no firmó tal cosa, no pasa nada, ¿no? Y esas cosas, yo realmente espero, y hablando con algunos compañeros y también con algunas personas que uno se va cruzando, se ven, por suerte, porque la nafta es muy fresco, ¿no? Y esto del gas fue bastante duro, la no previsión del gobierno nacional en un montón de cuestiones, principalmente con el gasoducto Néstor Kirchner, que se han preocupado más en renombrar el Palacio, el Centro Cultural Kirchner, el CSK, se han preocupado más en renombrarlo por Palacio Libertad que en garantizar el gas para la gente, ¿no? Digo, este es el tipo y el modelo de gobierno que hay cuando tiene que alguno ir a dar la cara, ¿no? Como el tarado este Adorni, justo, ¿no? Se enferma ese día, bueno. No tienen ni eso, ni esas cuestiones. Y seguimos yendo más para atrás, porque esta semana ha sido una semana movida, donde renuncia a pose también, asume francos, y empieza en el gabinete a haber movimientos, ¿no? Entonces, bueno, uno, ¿cuáles son las figuras? La semana pasada hablábamos de Sturzenegger, ¿no? El viernes pasado dijimos, se están nombrando a Sturzenegger, se están nombrando a Sturzenegger, y bueno, el día lunes, efectivamente, el presidente dijo que seguramente Sturzenegger va a ser un ministro. Va a ser un ministro, no se sabe. Va a ser un ministro del gobierno, y que él va a estar encargado de la reestructuración del Estado, ¿no? Guay de nosotros que Sturzenegger realmente empiece a hacer una reestructuración del Estado, porque, o guay de ustedes, los que gobiernan, porque Sturzenegger tiene experiencia en llevarse gobiernos puestos. Entonces, bueno, prepáremonos nosotros para próximas elecciones. Pues, no faltaría mucho, le diría. Pero dentro de todos estos movimientos, lleva una información, hablando con gente que trabaja en el Ministerio de Economía, en sectores, le diría, bastante altos, donde, ante la incertidumbre, ¿no?, de ciertas personas, si continuar siendo trabajadores del Ministerio, o incluso funcionarios de este Ministerio, pues digo, pues yo puedo ser funcionario de este Ministerio hasta cierto punto, porque llega un momento donde vos no soportás más. Bueno, lo que claramente se está diciendo es que el Ministro de Economía, Caputo, va a durar unos meses más y se va. O sea, se estaría yendo Caputo en unos meses, no muchos meses más, ¿no? Para septiembre, aproximadamente, dentro de tres, cuatro meses, se estaría yendo el Gobierno Caputo, pues ya habría hecho lo que estas reformas y esta primera etapa que el Gobierno de Javier Mirey siempre fue calificando, viene una primera etapa, una segunda etapa, una tercera etapa. Así que, se viene Sturzenegger, en breve, y en breve también se va a estar yendo el señor Nicolás, Santiago, ya ni sé cómo se llama, el Ministro de Economía, no sabemos, el Toto Caputo, ¿no? Se nos va. Preocupante, ¿no?, también, digo, porque se viene, ¿quién vendrá ahí?, ¿no?, otra vez, otra vez lo mismo, sí, Cavallo, ¿no? Porque los primeros que se tienen a la cabeza con este Gobierno son capaces de ponerlo. Quizás lo nombran como Ministro de Economía, Cavallo, vitalicio, ¿no?, honorario, honoris causa, ¿no?, honorario, el Ministro de Economía, honorario, Domingo Felipe Cavallo, ¿te lo imaginás? Yo me lo imagino tranquilamente con este Javier Mirey, que otra vez se fue de viaje. Yo no la puedo creer. Está en Estados Unidos, sí, pero aparte vive, porque ya es el presidente que más viajó en los primeros seis meses de cualquier Gobierno, porque viste que siempre les encanta poner la democracia, descubrieron la palabra democracia y la palabra 40 años. Bueno, este tipo viajó más que cualquier otro presidente en la historia, en sus primeros seis meses. Y el chaval tiene previsto más viajes. Se fue a Estados Unidos y ahora después se va a ir a España a recibir otra cosa de Vox, de no sé qué. Vos decís, loco, se está yendo toda la mierda, ¿no? Se va todo el carajo, se te renuncia a los ministros, se te va la gente, hiciste renunciar a Ponce, por supuesto, pionaje, que bueno, ahora nos va a pillar él, lo tenía Ponce espiando, bueno. Bueno, cosas que van pasando en la Argentina de hoy, que uno trata de escaparle a veces, ¿no? Y momentos como el que hablábamos recién, el fallecimiento, el paso de la inmortalidad de Norita Cortiñas, te hace pensar muchísimo y reflexionar sobre que la lucha sigue en pie, que la lucha sigue con nosotros, que se sigue pidiendo memoria, verdad y justicia, y que no ha sido una compañera que solo ha pedido aparición con vida y castigo a los culpables, sino que ha estado en muchísimas, en muchísimas, infinitas, le diría casi, luchas populares, una la podía ver a la compañera. Entonces, ese es uno de los ejemplos que nosotros tenemos que tomar de lucha, de perseverancia, de compañerismo, de lealtad, ¿no? Creo que Nora Cortiñas queda quizás mal resumida, pero resumida al fin, en esas cuatro o cinco palabras de eterna gratitud que nosotros tenemos y de modelo a seguir. Así que no nos preocupemos tanto por los Caputo, por los Cavallo o por los Milley, porque mientras siga habiendo Norita Cortiñas que nos indiquen por dónde es, como Luis dice, la guía moral, son nuestra guía moral en la República Argentina, nosotros vamos a ir bien. Inmitemos el ejemplo, como decía el general, Inmitemos el ejemplo y sigamos para adelante. Hoy vamos a ir hasta las 17 horas junto a Emiliano García Bralla, Giselle Muñoz, nos opera Dayana Álvarez y parece, parece que nos vamos cantando un poquito. Gracias. 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 Gracias.